¿Qué tal a todos? Continuamos con esta video guía de CronoCross en el segundo episodio Y hoy vamos a matar al primer jefe de CronoCross Como lo acabo de decir Pero porque estoy en la villa Porque después de hablar con todos los ciudadanos y todo eso como ya lo había hecho Pues paso a lo siguiente, se los voy a resumir rápido, esperen Ah bueno si, consigue esas dos cosas, ahorita les voy a decir como Rapidísimo, hablé con este tipo, el cual me dio una escama de Dragon Komodo Pero esa escama de Dragon Komodo no la pude usar para el collar, que me pidió Lena Esa escama de Dragon Komodo se la di a este niño, el cual me dio un poder llamado elevamiento Y me dijo que a una perrita rosa de allá le gustaran los huesos, así que bueno Después de eso me fui para acá Todo esto yo ya me lo sabía, no, es una video guía nada más para que sepan Me fui para acá, todo para acá, todo para acá, ignoré a todos ellos y me fui para abajo Y después de hablar con ese tipo Me dio este amuleto, diente de tiburón Ok, el cual nos servirá después Ahora nos vamos para el bar Ok, perfecto Ahora vamos al bar Y en el bar, que es lo que pasó Listo En el bar pasó lo siguiente Entramos aquí Hablamos con esta tipa, la cual nos recitó un poema Y la despidieron por andar recitando en En frente de su trabajo Él es su jefe Y miren, aquí pasamos y podemos hablar con él, creo Mira Oye, Sergio, has escuchado tu mensaje en el diario Destino Bueno, eso es un amuleto para guardar Sí, 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 claro, claro Y después entramos aquí Que la despidan o no, no tengo idea que pasa, ¿verdad? Y luego Entramos aquí, presionamos la tecla de acción Y recogemos esto Un hueso Herchag El cual ahora vamos a usar ¿Para qué lo vamos a usar? Verán, verán ahora Vámonos para acá, vámonos para acá Este hueso es para desbloquear a un personaje El cual nos va a acompañar en nuestras aventuras Que al principio está muy bien Y vamos para acá Y es en este patio de acá Pasamos al otro lado Y listo Este señor calvo nos da un tutorial Si no sabemos jugar Pero como diría si jugar Pues bueno, se llama Radius Y es el jefe de nuestra aldea Ahora hablamos con esta perrita Y nos dice Mi, estoy un poco ocupada ahora Quizás en otra ocasión Ahora le damos aquí Hueso Herchag Y ¡Ah! Eso es! Es un hueso Hecrac Hecrán Digo ¡Ser guapú! Un regalo Para mí Como lo sabías Mmm Mi aceptar O mi rechazar Hem Acepta tu regalo Y Mi podría ayudarte Mi hará todo lo que quieras Será un honor estar a tu lado Mi usar su precioso milagro Poder X Mi lo hará por ser guapú Ser guipú Algo así Poshul se une a tu grupo Y esta se va a llamar Cambiar Se va a llamar Flii... 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 Y aquí Y... Listo Confirmar Flii... Flii... Tipo ese cómodo Pero ahora que tenemos esta nueva compañera Pues vamos a equipar la verdad Entramos a... No hay no Aquí Entramos ahí para equiparla Elementos Equipar A ella Después de haber cogido todos los cofres Y todo eso Encontré estos elementos Estos dos Este en un cofre Y este me lo dio el niño Después de haberle dado una escama de cómodo Y vamos a equiparle primero esto Aquí Luego elevamiento Se lo vamos a equipar No sé Aquí Y bola de fuego Se la vamos a equipar Bola de fuego No sé Pastilla Para curar No, sí Bola de fuego Bola de fuego Aquí Y listo Vámonos Ahora sí Vamos a enfrentar a ese dragón cómodo Que es el único que nos falta Ya recogí todos los cofres Y solo me falta Un dragón cómodo Por Enfrentar Y en cuanto Lo toquemos Nos va a salir la mamá cómodo Bueno, no Vamos a derrotar a los comoditos Por así decirlo A los comoditos Y Nos va a salir la mamá cómodo Ese dragón cómodo va a huir No se puede evitar que huya Pero lo vamos a emboscar por aquí No, 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 no Ay, una pelea Bueno, vamos a ver esta pelea Para que vean Como pelea la perrita, ¿verdad? Antes de empezar Perrita o perrito No estoy seguro Iniciamos con que le pegan Bueno, otra cosa En la esquina superior Izquierda Sí En la esquina superior izquierda Hay como un círculo Con tres colores Los colores que están ahí ¿Cómo lo explico? Ahí estoy matando Mientras les explico Los colores que están ahí Son de los elementos Que se usan Porque hay elementos de colores Azul, blanco, verde Rosa No, rosa no Negro Cosas así, ¿verdad? Y cada uno de nuestros personajes Tiene un color innato Para un elemento Y ese color innato Les hace más Hace más fuerte En un ataque de ese elemento Por ejemplo, Serge Su elemento innato Es el blanco Por lo tanto Los ataques blancos De elementos blancos Van a ser Más efectivos Cuando él los use Curar todo con elementos Perfecto Y nos vamos Para arriba Bueno Lo que le seguía diciendo Ahora ¿Podemos evitar a este? Creo que sí Lo evitamos ¿Por qué lo quieres evitar? Porque la verdad Quiero enfrentarme A un cómodo ese Ok Y ahora solo esperamos A que venga Y... ¡Pau! Le caemos por arriba A pelear contra ellos Ahora sí Lo que le seguía explicando Lo del circulito ese Que está en la esquina superior Izquierda Ahorita que pueda Lo voy a hacer Solo que voy a guardarme Algunos ataques Porque los voy a ocupar Para la mamá comodo Y... ¡Uff! ¡Uff! Estoy fino No le di a ninguno Que la mamá comodo Va a ser un jefe No difícil Pero tampoco fácil Elementos puede que no me los guarde Elementos yo creo que sí Voy a usar varios O varios uno Nada más para que vean A lo que me refiero Ahí le pegamos Y... Elemento Va a usar este elevamiento De color amarillo Para que vean Ahí hay un circulito De color amarillo En la esquina superior izquierda Uno verde Y uno azul Ahora que usamos Este elevamiento Que es color amarillo Se va a aumentar A dos amarillos Ahora los ataques De color amarillo Ahí aparece la mamá comodo Van a tener más daño Y cuando esté todo lleno Los ataques amarillos Van a tener mucho más daño Pero... Solo si seguimos usando Ataques amarillos Así que la verdad Ahorita no me importa mucho eso Pero como ahorita Los ataques amarillos Tienen más poder Voy a aprovechar eso Y a darle What? Sal Y... Pégale Con todo Boom! En la cara No entiendo cómo no muere Pero bueno Ahí le hacemos 33 de daño Ahí nos ataca Con 7 La verdad es que no es mucho Y ahora vamos a atacar Es nuestro turno de matarla Boom! Es que me encanta Cómo hace los ataques A esa perrita Y ahora le sigue a Sergei Oh, qué buen ataque Y... El último creo No Elemento La vamos a acabar Con un rayo de agua Y a darle Rayo de agua En toda la cara Boom! No, no se No la matamos Bueno Sergue acabará con ella entonces Sergue, elemento Vamos a hacer un final épico con bola de fuego Final épico Shot Shot, 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 shot Final épico Si, final épico, la derrotamos Ahí se tumba Acostada de nuestros pies Porque no pudo con nosotros Somos superiores a ella Pam, pam, pam Pam, pam, pam Muy bien Ahora esta estrella Cada vez que notamos un jefe nos van a dar una estrella Y nos aumentará un stack para Para poder poner elementos Eso es Ahora le damos allí Ahí como vemos Sergue tiene un stack nuevo Y Flippy tiene otro stack nuevo Y también sube nuestra defensa Todo eso así bien padre Curar todo con elementos Ahí nos curamos más o menos lo que podemos Y seguimos Sergue consiguió escama de dragón comodo Ok Ya tenemos tres escamas de dragón comodo Vayamos a la playa Osapa Y esperemos a Lena Ahora si no tuviéramos a Floppy Es algo que quiero que vean Porque esta historia puede tener muchos Muchos alteramientos O sea es increíble este juego Aunque haya sido de tiempos muy muy antiguos Y no tan antiguos Salió en el 2000 Pero bueno Depende de los personas que tenemos los diálogos Van a cambiar de una manera impresionante También de como les llamemos Y todo eso Así que bueno Por ejemplo ahí nos llamó Sergio Bliupito O Wadwito No me acuerdo como nos llamó Pero bueno si hubiéramos sido Coque sería Coquilito No sé Que se yo Y si no hubiéramos tenido a este perrito Pues No nos hubiera dicho eso Que no es mucho ¿Verdad? Pero bueno Continuemos Y ahora llegamos a la playa Osapa Donde se supone ¿Verdad? Que nos esté esperando Lena Y vamos por acá Listo Nos quedamos viendo Aquí estás Eso creo que me lo dijo Lena Sí ahí está Lena Lena Lo siento Siento el retraso Espero que no me hayas esperado mucho Sergio Flippy No esperaba verte por aquí Así que Lo habéis logrado juntos Vaya Lena Estás ahí ¿Qué estáis haciendo? Oh Teníais una cita Lo siento Mi me marcho Para dejaros solos Oh Por favor No seas tonta Flippy Poshu Ay no sé que dijo Poshu Y ahora Y bien ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste las camas de dragón cómodo? Ahí se las voy a dar a Lena. ¡Oh, son preciosas! Podría ser un magnífico callar con estas. Gracias, Sergé. Y a ti igual, Flippy. Flippy. Sin problema. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos aquí. Antes veníamos más a menudo. Y ahí van a mirar a la playa y va a pasar una cinemática muy, muy bonita. La cual nos va a dejar un poco confusos por ahora. Ahí suena la musiquita. El mar nunca cambia, ¿verdad? Se agita incisiblemente como ahora. Como mañana cuando... Como la mañana cuando... ¡Ay! Lo que diga ella. Aquí ha estado eternamente... A veces me sorprendo de... Estoy distraído con otras cosas, perdón. Aquí ha estado eternamente. Parece que... Puede que viera muchas cosas, escuchando otras muchas. Probablemente seguirá agitándose sin parar. Más allá de nuestra existencia. Sin el más mínimo cambio. Oye, Sergi. ¿Te acuerdas cuando de pequeño nos sentábamos aquí? Con la suave brisa del mar y el tranquilo sonido de las olas. Solo nosotros... Bueno, ya saben, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Que lo recuerdo o que no lo recuerdo? O sea, ya le voy a decir que lo recuerdo. Le voy a hacer el favor. No lo recuerdo, la verdad. Ya estuve con otras, pero pues bueno, le vamos a hacer el favor de que... Decirle que sí lo recuerdo. ¿De verdad lo recuerdas? ¿Ve? Se emociona, se emociona. Entonces, Sergi. ¿No has olvidado la promesa que hicimos ese día? Chuta, qué promesa. Eso me hace muy feliz. Bueno, pues yo no... Hasta ahorita ni siquiera me acuerdo qué promesa y yo ya la jugué. Qué extraño son los recuerdos, ¿verdad? Justo cuando piensas que te has olvidado de algo, ese algo resulta de nuevo en tu corazón. Es como si estuviera allí esperando, aguardando el momento preciso para salir. ¡Qué hermoso! Porque algún día podremos recordar ese momento. En 10, 20 años, cuando hayamos crecido y estemos casados y tengamos nuestros hijos, quizás entonces... ¡Oh, por Dios! ¡Qué declaraciones! Con ello es el momento, me pregunto qué clase de adultos haremos. ¿Qué tipo de vida estaremos llevando entonces? Me pregunto, ¿qué haremos ese día? Nunca olvidaremos este día. ¡Oh, por Dios! Sí, ojalá tengas razón. Bueno, un día. Solo están hablando en la playa con un perro, pero bueno. Oye, Sergi, hay algo que siempre he querido decirte. Y ahí es cuando va a pasar. Ahí es cuando ocurre. ¡Sergi! ¡Sergi! ¿Qué pasa, Sergi? Tú, 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 tú. Y ahora... ¡Sergi! ¡Ya, deja de preguntar, Sergi! Ahí va. Él... ¿Qué pasó? Y ahí está mirando a Sergi al horizonte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se pregunta. Y... Ve... Venir un tsunami a lo lejos. Ah, no. Veo una visión, digo. Ahí está el de niño. El de niño, muy feliz. Y ahí una pantera. Lo ataca, pero sobrevive. Y ahí va a venir un tsunami. Si yo veo eso en la playa, yo no voy corriendo y ya no me quedo como él, ¿verdad? Pero bueno, él se quiso quedar. Y ahora, ¿qué está pasando? Tiene superpoderes. Se está convirtiendo en Super Saiyan. Super Saiyan face Sergi. No, la verdad que no. Lo asolta a la ola como si nada. O sea, como si nada le da a la ola. Y pum. Todo se transforma. ¿Qué pasó? No lo saben. Cayó de boca y no le dolió. No lo sintió porque estaba inconsciente. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Pues ahora resulta que... Que cuando nos despertamos... Ahí está. ¿Qué estás haciendo ahí, chico? Es peligroso dormir aquí afuera. Bueno, aquí fuera. Yo digo afuera. Está un viejo. Un viejo. Y ahora, Sergi... No sé qué decir. ¿Estás bien, chico? ¿Qué estás haciendo ahí tirado en el suelo? Por un segundo pensé que eras un cuerpo sin vida arrastrado a la costa. No. Sergi dice que no, pero no habla. Ok. Y ahora... Se queda pensando... ¿Qué? ¿Dónde está Elena? Tú eres el único que vi por aquí cuando llegué. ¿Eres amigo de Elena? Creo que ella está en la aldea cuidando a los niños. Bueno, mejor sigo con lo mío. De todas formas, si buscas a Elena, deberías quedarte en la aldea. Ya sabes, no deberías estar jugando aquí fuera, chico. No creo que quieras que te pase nada malo. Ok. Ahí el anciano se va junto con su pollo. Bueno, su dragón cómodo, pero camina como pollo. Y ahí llega Flippy. Sergiupu. Por fin te despertaste. Algo pasó muy rápido. Y Mia estaba totalmente desprevenida. Flippy. Me sé, levanto la primera vez así y me fui a echar un vistazo. Pero no a signos de Elena por ningún lado. ¿Habría desaparecido por arte de magia? Me pregunto si estará bien. A veces habla bien, a veces habla mal este perro. Es un poco desesperante. Ahora vamos a la playa, que es ahora un poco más peligrosa. Bueno, no, 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 no. Bueno, sí es más peligrosa. Hay diferentes enemigos ahora. ¿Ven? Espero no chocar con ninguno de ellos. Si no, haré un pequeño corte. Y pues los veré dentro de enseguida. ¡Woohoo! Ok. Ahora vamos a la aldea. Pam, 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 pam. Como vemos, los enemigos ya son más feroces, más fugaces. Ahora, si pasamos por ahí, ese dragón cómodo nos va a emboscar. Ya no somos nosotros los que le emboscamos, sino él. Lo cual es algo gracioso, que ahorita mostraré. Hay otros cofres distintos. Ahora dragón es cómodo por todos lados y ya no huyen de ti. O sea, esta playa es un desastre ahora. Entramos aquí. Y ahora algo que, por si acaso no lo sabían, una manera de guardar sin llegar a un punto de guardado es estar en el minimapa. O sea, aquí. Presionamos la tecla para seleccionar todo. Y nos da la opción de guardar. Es por si alguien no sabía, ¿verdad? Vamos a guardar, guardar. Y guardamos aquí. Sí. Y así guardamos, aunque no estemos en un punto de guardado. Para los que no tenían conocimiento de eso. Vamos a la aldea Arnie nada más para que vean una pequeña cosita. Y ahora vean lo que pasa. Bienvenido Arnie. ¿Qué te trae por esta tranquila aldea costera? Aquí no se dan cosas excitantes, así que relájate y descansa. ¿What the fuck? ¿Cómo que relájate y descansa? Pero si yo vivo aquí, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver algo impresionante. Vamos a ir a hablar con Lena. Y quiero que vean. ¡Yupi! Ok, vamos a hablar con Lena. Lena, así que ya viniste. ¿Cómo pudiste marcharte y abandonarnos? ¿Marcharme? ¿Abandonaros? ¿De qué estás hablando? Hablando Flippy y... ¿Quién eres? ¿Nos hemos visto antes? ¿Vienes de Termina? ¿Poshu? ¿Qué estás diciendo, Lena? Hey, sí, tú. ¿A que os tiro a alguno de vosotros al agua? Ahí está hablando el mito. No seas idiota. No vayas nadando tan lejos. ¿Me oyes? Vale, lo pillo. Ok. Y ahora... Críos. Supongo que así son los críos. No te preocupes por ellos. Bueno, ahora voy a hacer una transición de imágenes. Y nos vemos enseguida cuando pase la conversación porque es un poquito larga. Bueno, ahora acabamos de ver una pequeña transición. Y lo que me dijo ella es que hace tiempo un chico que se llamaba Sergue, curioso como nosotros, se murió ahogado hace 10 años. Y nosotros le dijimos que nosotros éramos Sergue. Y pues ella nos dijo que eso es imposible. Y nos dijo que su tumba se encontraba en un acantilado, ¿ok? Ahora vámonos para acá. Y como vemos ya nadie nos reconoce en esta aldea. Ni siquiera Lena nos reconoce. Si entramos en nuestra casa, vamos a ver que ya no es nuestra casa, ¿ok? Vamos a ver que es... Casa de una extraña, pero entro. Eso, entro ahí. Y... Poshu. La habitación parece distinta, ¿no, Sergue? La mamá de Sergue ha decorado... Ha redecorado. Parece un poco deprimente. Pues ahora nos vamos a dar cuenta de que no. Que nada. Que ya no es nuestra casa, que ya no habitamos aquí. Ahora habita un dragón cómodo en vez de eso. Parece que esta habitación se ha redecorado también. ¿Qué clase de habitación es como un basurero? Y está echada a un desastre. Y yo... Pero lo bueno, lo bueno es que se quedan las cortinas cerradas. Voy a ver si no hay nada por aquí. Nada, 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 nada. Vámonos. Vámonos entonces. Vamos por acá. Y es cuando nos... Ey, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi casa no es un patio de recreo, de acuerdo. Ve a jugar afuera. Es mi casa, es mi casa. ¿Quién eres, señor? Esta es la casa de Sergue, ¿verdad? ¿Dónde está su mamá? ¿Eh? ¿Quién es Marsh? Yo no la conozco. He vivido aquí desde hace cinco años. Y no me suena de nada a ese nombre. ¿De hace cinco años? ¿Eso es cierto, señor? Esto es muy extraño. Deja de decir... ¿Qué? ¿Sandeses? ¿Qué es eso? Deja de decir sandeses. Tío, lárgate de aquí. Ya que es cuando yo me voy. Porque me trato... Me trato muy mal. Vámonos. Me quiero ir. Eso. Por fin. Y bueno, aquí vamos a ir acabando este episodio guía de Chrono Cross. Y después de este verán un siguiente episodio guía de Chrono Cross. Que subiré hoy, pero más tarde. Porque lo tengo que grabar, editar y todo eso. Y todo esto lo hago por ustedes. Porque, pues, estrenamos serie. Sí, estrenamos serie, por así decirlo. Chrono Cross va a ser una serie guía. Una guía, pero va a ser mi serie. Estrenamos serie. Y hoy van a tener dos capítulos de Chrono Cross. Más el episodio de Rayman Origins. Que creo que ya se subió. Si no hubo ningún problema. Y pues lo despido aquí. Hasta luego. Tregnois. Tregnois. ¡Suscríbete!